Música Floto con el humo que sueltas de porro Le echo morro, me pido el morro Te juro estas son los pies de socorro Metido en esta mierda desde cachorro No soy de llorar, soy de nifarme las penas De cortas placas, olvidar problemas Vale más un colega las malas que las buenas De joder a ver como estos fieles tachan sistemas De aquí no temas, el polen deshaciéndose en mis yemas Bocamos gramos y escribimos temas Tenemos algo que nos diferencia de los demás Amor es perros, el amor es condena Me siento a gusto cuando paso la frontera Con rulo de día tras una noche eterna Con la sangre fría cuando para la secreta Multas de mierda, deudas a tienda No creo que me extiendas contra educación privada Sentada morada, ve la vida pasar Para hacer dinero las pasamos canutas Vendemos canutos pa' fumar gratis batutas Debajo el ego, a esos raperos No le doy la mano, me comen los huevos Sentiripo colombiano, ademigo marruecos Uno me duerme la boca, otro manete echa el cerebro El fube levanta locos por el yeyo Vuelo unas líneas, estoy en el cielo Tengo material que te parte el pecho Tú crees en la Biblia, yo en un poco de 600 Me siento libre gastando latas ¿Con qué mano cuentas quien te delata? Mi silueta se pasea por andenes No sigo órdenes, violamos leyes Esta soledad me acompaña siempre Tengo envidia sana con hermanos por paredes Tengo que sacar juzderes pa' poder vivir Tengo que quemar chinas pa' tapar ticatrip Tengo que sacar juzderes pa' poder vivir